A veces siento que fue casualidad Pero una energía como la tuya no hay Estábamos en baja y conectamos high Estábamos a Hornini y nos quitamos la Nike Si yo fuera tú, si yo fuera tú Te tendría el tiempo solo un minuto y así Conocerte más y más Nuestra química es máxima Tranquila, no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Conocerte más y más y más Nuestra química es máxima Tranquila que no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Y jalarte del pelo cuando se apague la luz Yo te hablo al oído y tú me gritas y huepú Baby, prende ese cucho en lo que te rompa el cú Sí, mami, mueve ese cú No fuimos ni seremos pero hay que ser Lo que el otro quiere y no puede ser Si algo te falta sabes no va a ser Su misión es mojarse y volacer La fantasia contigo es real Conocerte más y más y más Nuestra química es máxima Tranquila, no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Conocerte más y más Nuestra química es máxima Tranquila, no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Conocerte más y más y más y más Conocerte más y más y más Nuestra química es máxima Tranquila que no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Quiero misionarlo un ratito Me parece fantástico Hundírselo hasta el máximo Y queremos el látigo Que es momento icónico Yo no soy mi trico Le doy hasta con colico Un poquito de licor Pa bajarme todo eso Choque con ese culo Puedo salir de eso Le doy semanal Pa' que coma que le dé pa' llevar Una cintura pequeña y otra fenomenal La apretó Y la cabrona no quiere frenar Y le doy semanal Pa' que coma que le dé pa' llevar Una cintura pequeña y otra fenomenal La apretó Y la cabrona no quiere frenar Quiero conocerte más y más Nuestra química es máxima Tranquila no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Y conocerte más y más Nuestra química es máxima Tranquila no te voy a lastimar Contigo solo quiero misionar Es que te da lo de mí Roma Maneca así Javich Resoldado entertainment Rojo suéltala Los dulces bebe Muey cachi Cache, Cache Muey cachi Muey cachi Muey cachi Muey cachi Toc було esomeno Muey cachi Muey cachi Gracias.